¡Bien! 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 Aquí en la casa, aquí es mi chico. ¿De dónde está el último? ¡Bien! ¿Quién trajo una vaca? ¡Bien! 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 No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Que déjole! mira la pobrecita point los paisanos te llaman y dicen tenemos un rehén ok pobre paisano adiós oye pero no están dejando carne hoy debería tener hielo debería tirar hielo no 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 no